Ok, representa tu tierra Latinos manos en el aire Demuestren en el baile lo que saben hacer Empezó el party, caile Menea la cintura, no lo dejes caer Porque he empezado la rumba Mi cuerpo pide Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Mi cuerpo pide Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Espero que entiendas que Cuando bailamos así se siente el ambiente on fire A ver papi, mueblate Sin miedo, pégate a mí Empezó la rumba y las mujeres mandamos aquí Vámonos en paso De lado a lado Arriba las manos De lado a lado Sube tu bandera De lado a lado Si eres latino De lado a lado Vámonos en paso De lado a lado Arriba las manos De lado a lado Sube tu bandera De lado a lado Si eres latino Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Esta fiesta no acaba hasta el amanecer Muchas nacionalidades, esto sí es poder Y es que tienes que entender que para hacerlo hay que querer No te pares de mover, la rumba se va a encender Rumba de la buena, dale sin pena Varias chiplenas, 50 hombres, miles de nenas Esta fiesta nadie la frena Rumba y tequila, mami vacila Muchos latinos en primera fila Tanta rumba, pocos la asimilan Vente conmigo y llévate la mochila Vámonos al paso, de lado a lado Arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado Si eres latino, de lado a lado Vámonos al paso, de lado a lado Arriba las manos, de lado a lado Sube tu bandera, de lado a lado Si eres latino, de lado a lado Latinos manos en el aire Te muestren en el baile lo que saben hacer Empezó el party, caile Menea tu cintura, no lo dejes caer ¿Por qué empieza a dolar? Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Rumba, mi cuerpo pide Rumba, hasta que salga el sol México Puerto Rico Meche, 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 meche Haceo, amaya, haceo, amaya, haceo affirmo ropa Anaí, doble un Hasta que salga el sol Un día esperado Junto 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 Junto